Este viernes en temporario ¿Usted me podría ayudar con una cosita? Ah, sí, sí, claro, ¿qué necesita? Grabar una historia ¿Cómo? Un video, para Rectime Canal 10 y El Galpón presentan Antes que Nadie ¿Qué haces? ¡Viva acá! ¿Cuándo se te va a pasar la pelotudez? Para ella llegar a la fama ¿Qué haces, amor? En este ratito he perdido cientos seguidores Conseguir más seguidores y recaudar mucho dinero Ya estás por llegar a la plata Entiendo que puedas estar nerviosa Pero la película va a salir, estoy segura Es algo que se propuso lograr antes que nadie Gaby, no seas mala, es un medio re superficial Llegamos a miles y miles de personas con este medio superficial ¿Y vos con tu teatro? Temporario Mil seguidores menos Basta, Gabriela Déjame resolver esto, por favor Dame cinco minutos Este viernes al término de polémica en el bar En el 10 El canal uruguayo